Como cada año en estas fechas, la Basílica de Guadalupe recibe a millones de visitantes que acuden en peregrinación a la conmemoración por la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Nuestra alcaldía se está organizando debidamente para que los millones de peregrinos que nos visitan cada año le podamos garantizar seguridad, sobre todo una buena atención y que su estancia en nuestra alcaldía y en la Ciudad de México sea una estancia segura, bien atendida y estamos preparados para atender cualquier emergencia que se pueda dar en virtud de la cantidad de peregrinos que cada año visitan nuestra Basílica de Guadalupe. Francisco Chiguil, alcalde de Gustavo Amadero, destacó que voluntarios y sociedad civil apoya con asistencia, alimentos y como intérpretes para los peregrinos que tienen como lengua mazahua, náhuatl y otomí. Y nosotros tenemos personal que sabe y que puede interpretar y puede auxiliar en caso de que así se requiera. Las inmediaciones de la Basílica se encuentran abarrotadas con fieles que a pie o de rodillas se aproximan al recinto para cumplir sus mandas, pedir un milagro o simplemente para agradecer por el año que casi termina. Hay millones de peregrinos que ya están acudiendo, tenemos una estimación de cerca de 3 millones de peregrinos que se han desplazado en estos días y esperamos otros más. Generalmente cuando se dan estas afluencias de gente a estos puntos específicos como es el día de la Guadalupe y esta festividad, pues siempre hay personas que se dedican a abusar en términos de productos que se expenden en estos días, en restaurantes, negocios que hay veces abusan en materia de precios y por eso la Profeco también estamos en coordinación. A nosotros nos corresponde brindar la seguridad, brindar servicios básicos y eficientes, no solamente a los peregrinos sino también a nuestros vecinos de las distintas colonias del entorno de la Basílica. Estamos en ello y estamos preparados y muy organizados para poder brindar esta atención tanto a los peregrinos como a las familias habitantes de nuestra demarcación territorial. Este año los cierres viales iniciaron con anticipación debido a la temprana llegada de los peregrinos. Los servicios de salud y seguridad se encuentran garantizados para visitantes y locales que concurren en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Más de 6 mil personas estamos participando de las distintas áreas y direcciones territoriales para brindar esta atención. Pues estamos trabajando y aquí vamos a seguir coordinando los trabajos con las áreas centrales de seguridad pública, de protección civil, de los servicios médicos para poder atender a nuestros peregrinos para que la pasen muy bien y sobre todo seguridad pública para que no haya abusos también en materia de seguridad o se quieran cometer. algunos delitos porque las grandes afluencias siempre se aprovechan para cometer algunos ilícitos y por eso también estamos contando con el respaldo de la doctora Claudia Shemba en materia de seguridad pública. Ha dispuesto un número importante de policías, auxiliares y preventivos que van a estar trabajando por la seguridad en torno a todos los peregrinos que asisten. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.